Amor Nunca se fue, siempre alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador, sin tener edad Dolor conquistador, queriendo abandonar Cuando el querer, te enseñe a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perdón Adiós al engañar, olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré, tanto amor Calor, fuerte calor, sobrando en mi querer Valor, tanto valor Ni única mujer Mirando la verdad Por primera vez Esperando amor A que el rebelde amor te enseñe a volver Adiós al engañar, olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré, tanto amor Adiós al engañar, regalando locura Adiós al engañar, regalando locura